ay 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 mi gente ay bobo ay bobo con el hijo del doctor nastra con el famoso doctorcito pues desde hace unas horas en las redes sociales anda un vídeo viral de un tigre de la calle este revela que al doctorcito le van a dar para abajo lo van a eliminar oigan bien que al doctorcito si ese mismo el que se encuentra en najayo hombre le van a dar para abajo ya que éste ha tirado a par de tigre para adelante ya ustedes saben veamos este vídeo por aquí y dejen su opinión aquí debajo que ustedes opinan sobre lo que dice este tigre que al doctor citó lo van a eliminar de este mundo veamos ay qué tal mi gente estamos aquí de nuevo con este joven que le llevó una información de vida y me dice que al doctor citó lamentablemente están armando una jugada para quitarlo del medio en la cárcel o sea no se va a librar ni afuera ni adentro tampoco explícame eso mi hermano en verdad yo no no sé ni cómo empezar ni cómo empezar son tantas cosas mi hermano que le explica explícame explícame qué es lo que está pasando cuando esté enredado al tiempo lo van a quitar del medio entonces yo te estoy diciendo yo no como digo mi hermano pero no como digo demasiado fuerte explica a la gente como así el tipo de código el doctor citó tiró unos chusquis que hay ahí para adelante pero o sea lo tiró para antes ahora en el caso en el caso para quererse salvar y salir de todo el meneo para salir bajo libertad acondicionar y baila así movió una tecla que no tenía que tocar ahí mi madre doctor en realidad yo sé que es tu sangre es tu único hijo y tú no quieres nada malo para él trata de moverlo de esa cárcel y ni aún tú moviéndolo para otra cárcel para otra cárcel él está muy seguro porque si él hubiese estado afuera hace rato que te lo habían guisado y yo me siento hasta mal porque mira con esa gente mi hermano que él lo tiró lo está tirando para adelante esa gente son los que uno que uno la que uno la corriba yo no he hecho alguno trabajo con ellos son tan psicópatas si tienen tanto contacto así que esa gente si tienen que frenar la cárcel allá a sentarse con él y hasta ni malo lo hacen lo duermen que no hay un día se van para 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 liquidar a 30 para abrenco torre